Xavier Sardá se quejaba en directo en Tarde AR de uno de los temas que estaban tratando en la mesa de debate y amagaba incluso con marcharse. Ana Rosa Quintana comenzaba hablando de la última hora en torno a las jugadoras de la selección española tras su nueva convocatoria, un tema que hacía que Xavier Sardá amagara con abandonar el plató. Así, después de que Ana Rosa diera paso a Manu Carreño y bromeara con él que si quiere se pase por Tarde AR todas las tardes, Xavier Sardá no dudaba en lanzar una primera puquita. ¿De qué vais a hablar? Preguntaba provocando la risa de su compañero. De la Champions. ¿Qué empieza hoy la Champions? Le contestaba entre risas Manu Carreño. No, no, decídmelo. Insistía Sardá. ¿De las futbolistas? Preguntaba Sardá a lo que Carreño respondía con un creo que sí. En ese momento es cuando Xavier Sardá amagaba con dejar plantada a Ana Rosa. Pues yo no vuelvo en un rato porque no puedo más. Pues soltaba amagando con levantarse de la silla y abandonar la mesa del plató. Cansado de hablar del tema de las jugadoras de la selección española. No aguanto ni mi opinión al respecto. Ya no hay quien lo aguante. Comentaba el presentador. La presentadora se justificaba diciendo que la perdonasen porque es la actualidad. Y hay novedades. La brecha es cada vez más grande. Remarcaba la presentadora. Dime en comentarios qué piensas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 Gracias.